Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Explorando Ando, después de unas largas, largas vacaciones. Bienvenido Jorge al estudio. Hola, ¿qué tal Fanny? Muy buenas tardes aquí en el estudio de Orbe Network, compartiendo el espacio de Explorando Ando contigo y con todos tus suscriptores, tus seguidores de las redes sociales. Y ahora vamos a entrar al tema que nos concierne el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y fíjate Jorge que… IA. Ajá, IA por sus iniciales. Vamos a hacer un recorrido por las primeras películas que mencionaron esto de la inteligencia artificial. También tenemos, por supuesto, esta película de 2014, que está justamente basada en la biografía de Alan Turning. Alan Turning, déjame decirte, el código enigma. Alan Turning es una figura bastante polémica porque, a pesar de ser un genio, fue tachado y borrado de la historia por sus preferencias sexuales. Él era homosexual y, bueno, fue juzgado muy duramente en esa época. Incluso se le llegaron a retirar sus bienes, se le apresó, se le afectó en su patrimonio y en su esfera de vida pública, todo por sus preferencias sexuales, ¿no? Y parte de esta biografía tan interesante, pues la podemos encontrar en la película de 2014, El Código Enigma, la cual me parece fenomenal entre varias cosas por el guión. ¿Tú la viste, Jorge? Sí, fíjate, me parece muy aburrida la maquinota esa, es grandotota. Entonces, no me resultó tan, tan atractiva, pero en lo que tienes razón es en el nacimiento como tal de la inteligencia artificial. Yo hablaba hace un momento de la idea de los robots y la inteligencia artificial porque hay que recordar que para los años 20 este cineasta alemán hizo Metrópoli en la que expresa, Fritz Lanz expresa la idea de que las máquinas, sin denominar la inteligencia artificial, las máquinas van a dominar a los seres humanos. Entonces, aquí ya viene una idea de superioridad del ser humano. O sea, si tú te das cuenta, resulta que estamos llenos de deidades, incluso la inteligencia artificial hoy sería algo así como una deidad. Si tú recuerdas las imágenes de la película de Metrópolis, de 1927. Pues al final el robot o la robot se expresa en un en un halo de divinidad diciendo, wow, yo soy la que domina, ¿no? Y curiosamente, bueno, esta película alemana la la nombra, nombra esta figura superior como María, ¿eh? Entonces, bueno. Entonces, ahí hay una. Y fíjate que esta película reúne un montón de cuestiones filosóficas, este, de. De económicas, sociales, culturales, existenciales. Religiosas, políticas, de clases, sociológicas, muy, muy interesantes. Es una película que se tiene que ver a detalle y que es todo un clásico porque justamente nadie para 1920 empezó a difundir esta película. Tenía idea de que se pudiera realmente llegar a hacer tanta la tecnología que pudiéramos crear un ser que realmente pasara inadvertido como un ser humano y fuera la réplica de otro existente, ¿no? Oh, be back. Ahí está Terminator, ¿no? Sí, sí, sí. Pasaba como ser humano. Y bueno, la idea de esta robot llamada María, pues es una mujer que aparte incita a los obreros a incendiar toda la ciudad, que es una ciudad bastante futurista, que está dividida en ciertas clases y aparte es una ciudad, este, como demasiado, este… Puede ser fría. Fría, porque son como puras máquinas, estructuras. Estructurada, muy estructurada, muy estructurada. Sí, esa idea de Lanz… Una ciudad industrial. Fíjate que esa idea de Lanz podemos tomarla como el antecedente de la inteligencia artificial. Más antiguo dentro del cine. Y esta película que tú hablas del código, el código sí es el parteaguas en cuanto a una idea de inteligencia artificial, las máquinas evolucionadas por sí mismas. Bueno, en esta película del código enigma, lo que se aprecia más bien es la biografía de Alan Turning y cómo fue su aportación durante la Segunda Guerra Mundial al descifrar el código por el medio del cual se comunicaban los alemanes. Y bueno, ahí también hay una figura importante, la señorita Clark, que es como también una mujer científica que es interpretada por Keira Nagli. Y aunque, bueno, dentro del guión se preveía que esta mujer fuera muchísimo más sencilla, bueno, pues finalmente la interpretó Keira Nagli y me parece que es bueno, es bueno su representación, su actuación. Y la película, a mí en lo personal, sí me gustó y sí la recomiendo. La siguiente película, que es de 1968, es 2001, Una odisea espacial, dirigida por Stanley Kubik. 2001, Odisea en el espacio. Donde justamente un grupo de científicos se reúnen para viajar a Júpiter. Y dentro de esta nave espacial, pues la que tiene el control de todo el viaje, pues es justamente un sistema, una megacomputadora que tiene el nombre de HAL. Y HAL, pues al tener todo el control del viaje, pues empieza a sentir que tiene más poder que los mismos científicos, se revela, empieza a echarles la culpa entre ellos de un error, error de la máquina, pero inculpando a los científicos, entre ellos se pelean. Y bueno, al final, pues se revela HAL contra los mismos científicos que lo crearon. Sí, la recuerdo. ¿Cuál más entonces de los sesentas para arriba? Sigue de 1982, Blade Runner, quienes ya vieron la versión de 2017, está muy buena, pero la original, la original, pues es la de 1982, donde Harrison Ford va a la casa de replicantes, son robots que son muy parecidos a los humanos, sin embargo ellos tienen un código, entonces este, bueno, pues los está tratando de eliminar, pues porque peligra ya la raza humana. O sea, al ser replicantes, pues los replicantes tienen más habilidades extrasensoriales. Y hay una pregunta, y ahí se genera una pregunta, o sea, ¿realmente algún día fuimos humanos? O sea, la película… ¿Fuimos humanos? Pues somos humanos, bueno, que yo sepa, Jorge. Voy para allá, exacto. La película expresa esa duda. A ver, yo creía que era humano, pero resulta que no lo soy. Soy, soy una inteligencia creada no de forma biológica, sino de forma científica en cuanto a una matemática aplicada a la vida. ¿Y desde cuándo? ¿En realidad se creó la vida en la Tierra o llegamos de fuera, o nos trajeron de fuera, o nos pusieron de fuera? ¿Cuántos somos realmente humanos? ¿Cuántos no lo somos? ¿Cómo nos conoceremos? ¿Nos mezclaremos? Ese es el punto de esa película. Sí, sí, claro, porque en Blade Runner el meollo del asunto es que los replicantes ya se están, pues, reproduciendo con humanos. Y algo que se consideraba que no era posible porque era como un candado de seguridad para no desconocer a los humanos humanos, pues llegó a quebrantarse, ¿no? Igual que con las modificaciones genéticas de semillas, semillas genéticamente modificadas, que se decía en un inicio que no pueden mezclarse con otras especies nativas. ¿Y qué pasó? La naturaleza siempre busca. Siempre encuentra la forma. Siempre encuentra la forma. Entonces, si transportamos la genética de las plantas a la genética humana, pues muy probablemente puede haber ahí una situación de encuentro, ahora sí que encuentro genético entre máquinas y hombres. Entonces, no podemos decir que no hay que recordar que toda ciencia, antes de ciencia, fue ficción. Fue ficción. Hay que recordar la oveja esta que clonaron, que logró vivir. Dolly. Dolly. Entonces, no podemos alejarnos de esa idea del avance científico que muchas veces no conocemos. Regularmente las películas expresan el avance científico o lo que viene o lo que vamos a vivir con motivo de la actualización de la ciencia. Y después de Blade Runner, de 1982, vino Terminator, 1984. Con una saga creo que de seis películas. Sí, no es una locura. Y pues déjenme decirles que con mucho pesar tengo que reconocer que yo no soy muy fan de estas películas que voy a decir a continuación, que son pues del año 1999, 2000. La verdad, la primera vez que las vi, yo ni las entendía. Estoy hablando de Matrix y Matrix recargado y Matrix revoluciones y todas esas. Y fíjate que habla de justamente la inteligencia artificial de un ingeniero en sistemas que se da cuenta y se percata de que los seres humanos están siendo utilizados por las máquinas y siendo adormecidos para extraerles toda su energía vital. Sale, la mujer se llama Trinity. Y está, por supuesto, también de 2004, Yo Robot, interpretada por Will Smith. Yo Robot, Will Smith también. Fíjate que esta película de Yo Robot trae ahí un… Ya casi vamos a llegar a la sociedad futurista prevista en esta película, porque esta película se ambientaba en 2035. ¿Cuántos años faltan? Y ya están los robots aquí a la vuelta de la esquina. Ya estamos, ya nos faltan 12 años, 12 años. Fíjate, esta película de Yo Robot también tiene un conflicto existencial en la evolución de las máquinas. Claro, porque ya los humanos ya no cuidan a sus hijos, ya no… Todos se lo encargan a los robots y eso es ceder el control y ponerse bastante vulnerables ante la inteligencia artificial. Ahí están las nanas, no necesitas inteligencia artificial. Ahí estaban las nanas. Pero… Las mamás que dejaban a los bebés. ¿A quiénes crees que olían los bebés? O sea, las nanas. Pero también el ser humano empezó a desconfiar del propio ser humano cuando empezaron a instalar las cámaras en los ositos y veían que la nana pues le pegaba al bebé o no le daba de comer o ejercía ciertos actos de violencia en contra del bebé y la mamá lo veía pues desde la cámara que tenía el ojo del osito. Hay también una película muy buena que es justamente La Niñera, de Nani, y justamente habla de una chava que justamente se mete a trabajar de niñera y los niños generalmente pues sienten más apego por la persona que los cuida que por sus propios padres. Cuando tienen niñeras entonces ya no quieren que se vaya la niñera, la mamá empieza a sentirse celos de la niñera y la despiden y le cambian al pobre niño de niñera pues como tres veces al año entonces eso también crea una desestabilidad emocional y un montón de problemas secundarios. Pero bueno, todo esto salió porque la película de 2004 de Yo Robot pues precisamente habla de que los humanos cada vez relegan más actividades que solían hacer ellos a los robots. Y entonces los robots, ahí hay un error en la programación de una de esas centrales de robots y les ordena pues aniquilar a la raza humana. Entonces ahí sale Will Smith tratando de combatir a todos esos robots que buscan precisamente desaparecer a los humanos. Fíjate que ahorita que recuerdo una idea de inteligencia artificial es KIT, KIT, el auto increíble. Es una máquina, o sea estoy, solo lo expreso, que además no se presenta como humano pero sí es una parte de, hay una conversación, hay una idea de diálogo. Prende el aire acondicionador. Sí, hay una idea de diálogo entre la máquina y el ser humano, algo así como una conversación cálida. La máquina ya no es tan fría. Incluso hubo, o hay, no sé si todavía existan, pero hubo un modelo Phantom de la Crashler que era computarizado y entonces decía su puerta está abierta, usted hoy no se bañó, apesta. Entonces, o sea, ese diálogo, ese diálogo ya se daba incluso como tal con ciertos... Aparatos. Con ciertos aparatos. Electrodomésticos. Bueno, pues ahorita quién no tiene a Siri o Alexa y la tienen programada en su reloj, les mide el pulso cardíaco, les mide la temperatura corporal, si tienes sed, si ya hiciste ejercicio, cuántos pasos al día hiciste, tantas cosas que saben las... O sea, yo sí creo que es un gran peligro que las máquinas sepan más de uno mismo que uno mismo. Definitivamente. Llega un momento en el que ellos almacenan tus fotos con tu familia, saben quiénes son tus amigos, tus enemigos, quiénes te chocan, quiénes no, tus gestos faciales. Hay una película de este cuate que dice El Guasón, que hace muy buenas películas. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, que... ¿Cómo se llama la película? Es de dos mil dieciséis. Ella. Dos mil diecisiete. Es una máquina. Realmente él muere, muere, no sé, no recuerdo si era su esposa, su novia, pero muere, se queda solo y entonces empieza a interactuar con la máquina y la máquina se mete a la memoria, no a la memoria de él, sino a la memoria de su computadora, donde casi todos almacenamos nuestra vida y comienza a hacer un barrido de lo que tiene en su disco duro y le dice, oye, esta información la necesitas, esta no la necesitas, esta te ponía romántico, esto te gustaba leerlo, esto no te gustaba leerlo. Entonces, tienes razón, es peligroso que una máquina sepa más de uno que uno mismo. No, sí, entonces, bueno, pues ese es el lado oscuro de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial también tiene su lado blandito, romántico, hermoso y mi película favorita de todas estas que vamos a nombrar, Wally. Ay, por supuesto, de Walt Disney. No, es que de verdad, esa película me robó el corazón desde lo más profundo porque empieza la película pues mostrándote, ¿no? Las consecuencias del actuar humano, del consumismo desproporcionado, de un planeta que era tierra, que era verde, que era agua y que termina totalmente gris, lleno de basura. Fíjate que tienes razón, es una idea muy sencilla de lo que es la inteligencia artificial y lo que es el daño al ambiente con motivo de la misma inteligencia artificial porque para poder lograr estas ideas de existencia pues hay que hacer investigaciones, ejercicios, hay que construir, hay que destruir, hay que empezar de cero y todo esto significa desechar. ¿Desechar qué? Pues el producto que no funciona, el producto que no sirve hay que almacenarlo, hay que desecharlo. Entonces, Wally es un buen ejemplo por un lado de conservación o de falta de conservación y por el otro lado de la inteligencia artificial que al final termina de nueva cuenta evolucionando y teniendo sentimientos. Una película de inteligencia artificial que también me recordó esa situación es la de lluvia de hamburguesas, una máquina, bueno, construida por un científico, un joven científico que nadie le hace caso, hace una máquina que produce alimento, produce comida, entonces en una isla comienzan a producirse, a producirse, a producirse alimentos y toda la gente que tenía buena forma ahora está súper, súper gorda, ¿no? y el papá, el papá de este muchacho que vendía sardinas, pues él sigue vendiendo sardinas, bueno, claro, nadie le compra, pero sigue, sigue preparando sus sardinas para que vaya a pescar la gente. También es una idea de inteligencia artificial porque la máquina se vuelve loca y empieza a producir la comida que sea y termina la gente obesa y de nueva cuenta el ser humano supera la idea de la inteligencia artificial con sentimientos, con esta parte de la humanidad, del sentimiento humano, pero la inteligencia artificial hoy día ha llegado a algo insospechado, Fanny. Porque hay una serie. Sí, sí, acabo de ver una serie que se llama Don't Look Deeper, ya tiene tiempo, es de 2020, pero apenas la vi y también me recordó mucho a otra serie que ya había visto que se llama Mejores de Nosotros, Mejores que Nosotros, que es una serie rusa y ambas llegan a la conclusión de que la tecnología en cuanto a robótica, en cuanto a inteligencia artificial ya está avanzando tanto que sí creo que vamos a llegar ya muy pronto a un escenario en el cual ya no vamos a poder reconocer si la persona con la que estás interactuando es persona o es inteligencia artificial. en la serie que te comentó Don't Look Deeper o No Mires Profundo pues realmente ni ella misma sabía que era que era este pues un robot como tal ella lo descubre a través de que se corta. Si es mujer tendrá periodo menstrual, si es hombre eyaculará. No, es que ya esos procesos incluso se, bueno, dentro de la serie se simulan y dice código administrador, simulación de periodo menstrual, simulación de acto sexual, simulación de hormonas, de mariposas en el estómago. Fíjate que sí puede ser esa posibilidad de creación, la inteligencia artificial considero yo puede llegar a eso y mucho, todavía mucho más. Y bueno, vamos con la siguiente película que es de 2010 que es Tron Legacy, esta es una película de Disney y bueno, en este mundo, este mundo me recordó mucho a otra película que se llama Origen. Bueno, en esta película de Tron Legacy, Sam termina atrapado en un mundo cibernético en el cual también quedó atrapado su papá y después de un siglo pues ya emprenden un viaje pues sí, a través de este mundo cibernético para volver a la realidad. Pero el enemigo finalmente es la inteligencia artificial que es la que está controlando pues básicamente que no vuelvan a su mundo real. Y por último, esta película la van a poder ver en Netflix y es interpretada es justamente la película de la que hablabas al principio interpretada por Joaquín Fonix y justamente es un escritor que se termina enamorando pues de su asistente, ¿no? Su asistente de inteligencia artificial. Es una máquina, es una máquina. Se llama Her y es del 2013. Sí, la verdad es que esta idea de la inteligencia artificial pues ya la tenemos encima con las aplicaciones que ha logrado tanto Google como otras empresas de computación y no sólo ellos, también ya ideas científicas más a nivel no comercial sino de estado de seguridad mundial nos generan también una idea de inteligencia artificial. ya las guerras con drones poder mandar pues sí armas no tripuladas sino únicamente manipuladas con la idea del hombre y que las máquinas actúen por sí mismas pues una parte también de la inteligencia artificial. Bueno amigos pues hasta aquí el programa de hoy espero les haya gustado esto fue la inteligencia artificial en el cine ya saben ya conocen las redes sociales síganos el canal es Explorando Ando Estefanía Franco en Instagram me encuentran como arroba wowfanny y en Facebook como Estefanía Franco muchísimas gracias ya salimos del aire cabina bueno voy a apagar a Fanny porque la original no vino vamos a apagarla nadie se da cuenta de esto ya no estamos al aire gracias nos vemos hasta la próxima chau no 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 ¡Gracias!